¿Por qué? No, para que no voy a tomar. Felipe, déjate grabando. ¡No estoy grabando! ¡Mira que va a hacer lo que quiere! ¡Déjate que va a hacer lo que quiere! ¡No se me lo mueven! ¡Esperame! ¡El segundo intento! ¡Pero a ver si lo muerdas! ¡No muerdas solo! ¡Esto va a estar ahí, YouTube! ¡Ricardo, ya! Sí, Felipe, Felipe, yo. ¡Felipayo! El tercer intento de ser bueno. Ya. ¿No nos quieren doblar más con la cabeza? ¡Ja, ja!